...de una, al gran Javier Vázquez. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, amá! ¡Ay, amá! ¡Ay! El saludo para George y el saludo para Marcelo, ¿ok? Y para toda la familia de Bravísimo, que Dios me lo bendiga. Gracias por la invitación y a todos los televidentes, ¿ok? ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito, Javier! Pues mire, empecemos por esos primeros años en el puerto, en Puerto Tejada. ¿Qué recuerdos tenés de esa época de infancia, rodeado de agricultura, de un poco de trabajo de campo? ¿Qué más pasaba por ahí, Javier, en tu vida? No, Marcelo, pues primero que todo le doy gracias a Dios por esas cosas tan lindas que nos da el creador. Porque imagínate, el negrito nació en Puerto Tejada, en una vereda que se llama la vereda de las Cañas. Y cariñosamente le decíamos el Callejón del Muerto, de alguien sin cabeza y toda esa baila. Que bueno, ya tú sabes, desgraciadamente, las cosas que pasan en el campo. Pero me siento orgulloso, de verdad, de mis raíces. Y este es el mismo momento que siempre mantengo en la finca, siempre recordando. Es más, hicimos un video allá en los Callejón del Muerto. De manera que es lo más lindo que me ha dado Dios, Marcelo. ¡Ah, qué belleza, George! Maestro, y mientras estaba ahí ayudando en esas labores de agricultura, uno siempre tiene canciones que tararea, que canta, que recuerda. ¿Cuál es esa que de pronto usted dice, uy, la canción que recuerdo de mi infancia mientras trabajaba era este, que de pronto la tenga ahí presente y nos fue a regalar un pedacito? Claro, George, imagínate que cuando yo iba por la finca yo siempre jugaba con unos tractores de caña. Y yo mismo, porque en la época, imagínate, el regalo, pues no, no había regalo en Navidad. Y yo mismo me hacía como fui tractorista también. Entonces yo mismo hacía de caña, le hacía la llanta, le hacía todo. Y estaba con el tractor o el carro, pues jugando con los tractores. Y no con los buses que hacía, con los buses como pasaban, los buses por ahí, y hasta ahora estaba brelando yo. No entiendo, brelando como los buses. Y iba yo con mi tractores, sí, sí, pero cabildando, iba cantando. Yo vi un arañaco, un pelo, yo vi un arañaco, un pelo. ¡Ay, ay, ay, bendito! Esa es una de las canciones que cantaba yo en esa época. ¿Cómo? Y seguía, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas. ¡Ella, señal de cangrejo, la arañate, guapica, agarraza por detrás! ¡Ay, bendito! Javi, toda esa parte musical venía en la familia, estaban los genes, tus primos, tus hermanos, tus papás, todos estaban involucrados de alguna manera con la música. ¿Cómo era, por ejemplo, el ambiente? Se cantaba en los diciembres, había mucho artista en la familia. No, pues imagínate, Marcelo, esto viene de sangre, cantaba mi papá, mi mamá, todos mis hermanos son músicos. Tengo unos sobrinos también que cantan, sino que toda mi familia es cristiana. No, pero mi viejo, siempre sacaba la guitarra, mi tío, y se empezaban a cantar. Soy campesino de Puaquiferita, y vivo pobre ante trabajo. ¡Ay, bendito! ¡Qué lindo! Y en uno acompañaba un buen pinto, un buen puya. ¡Ay, bendito! Eso era todo, eso eran como 30. Calían a la llanada, ponían la panquita, y no podía faltar en esa época, le llamamos a nosotros allá en la finca del Callejón del Muerto, si me están viendo el saludo para ellos y para toda mi familia. El calilla, ¿no sabes cuál es el calilla? ¿Cuál es ese? El arrocito, el arrocito. ¡Uy, papá! El arrocito, porque en esa época, pues no, la gente no, como la familia era cristiana, no se tomaba licor ni nada de eso, entonces siempre su poco de arroz y su zancocho de gallina, ¿no? Ese no podía faltar en la reunión de familia. ¡Qué rico, George! Pues bueno, no pueden faltar también las canciones, maestro, y voy a empezar, porque yo soy imitador de Ozzy, y le voy a presentar un personaje, y ese personaje le voy a pedir una canción para que usted nos la regale a esta hora de la mañana y en este domingo. A ver. Y este personaje, usted lo debe conocer. Señoras y señores, amigas y amigos, estamos con Javier Vázquez en este gran show de las estrellas de Bravísimo, y aquí está, para todos ustedes, en la voz de Javier Vázquez, sin sentimiento. ¡Ah, caray! ¡Qué entusiasmo! Y dice... Y dice... ¡Oye, Barón! Dice... Esta es una canción... George, que te cuento que esta es una canción que hicimos de éxito con el maestro Jairo Varela, que Dios nos lo tenga en la gloria, una canción que le ha dado la vuelta al mundo. ¿Ok? Marcelo, sin sentimiento, es todo... Una cosa loca, esta canción. Y gracias a Dios que Dios me dio esa oportunidad de conocer al maestro Jairo Varela, y de hacer parte del grupo nichero más grande de la salsa que ha dado Colombia, y que recorrer todo el mundo. Yo también gracias a Dios por todas estas cosas. Y ahí hicimos esta canción, estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no. ¡Ay, bendita! ¡Ay, bravísimo! ¡Qué tremendo, Palo! ¡Qué tremendo, Palo! Escuchemos un poquito, miremos esta imagen, escuchemos un poquito, Javier. Pilar, pensaba también en ese bailador que se arrebataba con ese coro, ¿no? Tenía una mezcla interesante. Claro, Marcelo, es que se prestaba para todo. Primero que todo, una canción sentimental, una canción que llega al corazón. Una canción para el bailador, una canción para enamorar, para que llegue al corazón, Marcelo, bendito. ¡Ay, amá! ¡Ay, amá! Bueno, haznos un poquito atrás en el tiempo porque muy jovencito llegas a Cali, muy jovencito llegas a Cali buscando tu sueño, y ahí tenés la oportunidad de cantar con diferentes orquestas. Entre ellas la misma gente que nacía en Palmira y que tenía éxitos grandes como Juanita, permete que viera Rullaita. Mira, Marcelo, que bueno, llegué yo primero, que todo estuve yo con los poderosos de Cali, que fueron los que me tocaron, de allá del Callejón del Muerto. Ok. Me extranjeron con los poderosos aquí a Santo Domingo, en el barrio del Cali, ya tú sabes, que si quieres de acá el baile, yo lloro, hay que gozar. Entonces, así fue. Comencé cantando con ellos, ahí me fueron, tenía como 13 años. Míralos ahí, estos son los poderosos, Leonardo, los arancos, el saludo para ellos, que Dios me los bendiga, que me dieron esa oportunidad de conocer Cali, porque no conocía Cali. Yo me subí a los árboles, allá del Callejón del Muerto, para ver a Cali el resplandor de las luces, los bailes de, uy, Dios santo. Y canté con ellos alrededor de unos 5 años, y ahí me fueron conociendo las demás orquestas, ella me llamó con la misma gente, y yo fui un día, porque ellos vivían en Palmira, ellos ensayaban, no sé si tú te acuerdas. Claro. Y una de las mejores orquestas de Cali, y antes cantaba el Moncho Santana, se fue el Moncho, y me llamaron a mí, pero yo fui, y ensayé un día, y no volví. ¿Por qué? No, no, porque me daba pereza irme de aquí a Palmira, todo el día, tenía que coger un ojo, Marcelo, tenía que coger, y para que caja un cho. No lo habré, que no me hable. Pero no. Sí, sí. Estabas renunciando a una orquesta, que tuvo muchos éxitos, Javier. No, claro. Como Juanita. ¿Recordás algún tema de esos que ensayaste ese día, que se convertirían en éxitos de la misma gente? ¿Los puedes cantar un pedacito, Javi? Yo, la primer canción que canté con ellos ese día, fue que en el ensayo, tú eres la rueda, ese fue el tema que canté yo con ellos, ensayé con ellos. ¿Me entiendes? Canté con ellos también, él en esa época que está pegado, Chito Roja también. Ya está hecho el daño, tienes que remediar, tú te estás poniendo vieja, no te cae el mango, chiche, en tu lengua mentirosa, y aunque quisiste chumbarme, tú rebalaste la luna, dulce número yo sigo, siempre para adelante, ahí, ahí, no, eso es un tema. Maestro, yo creo que dice, dímelo Marcelo, George, George, pues, decía que, usted decía que le daba pereza ir, no, y que coger hasta de palmidre, y que la vaina, pero después no le da pereza irse para, para los llanos orientales, y para Bogotá, ¿quién lo convence, maestro, de hacer parte de, el grupo blanco y negro, en el llano, y de la protesta en Bogotá? Ahí, pégate en el palo, qué bonito, ese señor, mira, qué recuerdo bonito, Dios mío, ay, bendito, mira que, después, yo tengo un hermano de San José de Baviar, que es Armando Vázquez, y me está viendo en este momento, y toda la familia y los primos, pues, nosotros primero, habíamos estado en Arauca, yo nací acá, en Puerto Tejas, pero me cría en Arauca, a los ocho años, ya regresé acá, me trajeron el periodo del Moral, y después, vendieron allá, y compraron en San José de Baviar, y allá, compró mi hermano, y entonces, ya, aburrido acá en Cali, y me fui con unos primos para San José, y pues, llegué allá, y me dio la oportunidad, y se me dio la oportunidad, de bien chamito, de cantar con el grupo blanco y negro, el dueño se llama Kiko, Kiko, saludo para ti, gracias por darme esta oportunidad, en esa época estaba pegada la raspita, ¿me entiendes?, la rafa, y estaba, me gusta acordar de esto, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, ay, 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 ese Marcelo, jajajaja, 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 jajaja, jajajaja, jajajaja, la experiencia de trabajar con una orquesta tropical, porque es otro ambiente, son fiestas, la cumbia aparece, la música tropical, estabas haciendo escuela, estabas agarrando experiencia, que después te serviría mucho en tu carrera, ¿no? No, ¿qué te digo?, yo en mi comienzo canté de todo, tú sabes que en esa época estaba pegado mucho la rapita, ¿no?, la música de el sol, el pastor López, y yo cantaba de los temas, como decir, hay un tema que dice, yo que estaba enamorado, y angriía con dos bella, un dolor que era bueno, que corría por mi buena, ¿te acuerdas de esto? ¡Claro, un palo! Bueno, un palo, cantaba música de el pastor López también, cantaba músico, bueno, de todo el mundo, cantaba hasta el tema que hay en Gália de un club que llamaba el cruz a Fernando, San, San, San Fernando, San, San, San Fernando, todo esa música nos tocaba cantar, es más, había una vaina que estaba pegada en la época, ¿cuál? yo traigo una cosa buena, para cantar en la vida, porque el teleno, verán que casualidad, la fiera prendió su pulso, para casarse con mi, con la voz, ¿te acuerdas de esa vaina? Pero claro que... ¡Ay, bienito! ¡Ay, va bien! Estabas ahí con la orquesta, con Blanco y Negro en San José del Guadalajara. ¡Con Blanco y Negro! ¡Estabas! Bueno, Blanco y Negro. Sí. Sigamos la historia, Marcelo, sigamos la historia con Blanco y Negro, para no hacerla tan larga, porque es que esa historia mía es buena, inmensa. ¿Qué te digo? Mira que ahí estaba el timbalero, que nosotros decimos cariñosamente, garganta de maraca. Jaime, saludo para él que vive en Bogotá, él dio video en Bogotá, los músicos, los llevaban a San José del Guadalajara y él me dijo, ve, vos por qué no te vas a Bogotá? Y en Bogotá, yo sé que vas a llegar a cantar con la mejor orquesta que hay en Bogotá. Y yo le dije, ¿cuál es? No, que en Ramón Antigua. Yo vivo así, en Ramón Antigua. Y este yo, no. No, a mí me da miedo irme para allá, yo peladito, no. A mí me da miedo irme para allá. No, no yo. Marcelo, y usted, un hombre caminaba a él, hasta que un día me convencí, y le dije, bueno, vamos. Así fue. La pintó su maletica, su bolsita, la única camisa y el único pantalón. Ay, perdido. Ay, 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 y con su huelga yo, Marcelo, y yo, y nos fuimos, cogimos a pena, rumbo a Bogotá. Yo no conocía a Bogotá, a Bogotá, yo no miraba como, uh, Japón, no hay nada, a Bogotá, no hay nada, no hay nada. Y yo me llegó, uy, esa ciudad tan grande. Imagínate, de monte a monte, yo, pues, la ciudad, ya conocido Cali, pero a Bogotá. Imagínate la capital. Así fue, llegamos a Bogotá, ahí, Jaime me llevó a su casa, estaba con su familia, pues, era como muy, y yo a los ocho días, me sentí en coma, estaba chamufre, pero, pero de todas maneras, uno, pues, en su casa, los viejos le enseñaron, pues, a ser muy respetuoso, y como tener, como a sentirse, pues, yo me sentí un poco, como, un poco más, ahí en la casa, y le dije, no, mira, porque yo sé que, que tu familia es grande, y en realidad, me apena estar aquí, yo quiero irme para un hotel, y, y mientras que me va conociendo la gente, me fui, me llevo para un hotel en Chapinero, en la 57 con Caracas, ya, por ahí, me entrecé, entonces, ahí llegué al hotel, y por la noche, me llevaron al café, los músicos, y ahí conocí todos los músicos, al Wilson, en esa época, claro, y ahí conocí muchos, 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 muchos amigos, muchos colegas, entonces, ahí conocí a Washington y su latino, que ya murió, que dio la gloria, esa noche, él tenía un concierto, en, en, en Café Libro, en esa época, al lado de Ramón Antigua, más allá, que era el 85, el hecho, pues, ahí se, ay, bendito Marcelo, ay, bendito Marcelo, John, no, estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando, y gozabas, en Ramón Antigua, estabas cantando ahí, seguías ganando experiencia, y personajes muy reconocidos, de la farándula, actores, actrices, cantantes, pasaban por ahí, te miraban, y tienen este saludo para vos, George, por favor, saludo especial, George, y competición, y competición, atención, hola, como estas Javier, este, un saludo, muy especial, de verdad que este, que placer, eh, verte y saber un poquito de ti, este, después de tantos años, yo, recuerdo que cuando caminaba, me dejaba deslumbrar, por una bosta maravillosa, como la tuya, y dije, este joven va a salir adelante, este joven va a dar de que hablar, en la música en Colombia, y mira, como ha corrido agua, debajo del puente, y de hecho, a mí me gustaría escuchar, y que tú me regalaras, este, una canción que es, himno de la salsa, mi hijo y yo, por favor, este, Javier. nuestro Carlos vive, Javier. Ah, Carlos vive, dímelo, el saludo para Carlito, papi, no, que bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga, no, que bueno, canciones como esta, Carlos, igual, todas las que, 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 hicimos en Ramona Antigua, y, y varios artistas, que subían a cantar en Ramona, a Carlito, el Fercho Brango, así sucesivamente, cantidad de gente, de la farándula, en esa época, y ahí va Ramona, a bailar encima de las mesas, claro, este es un enchito, que hicimos con el maestro, Jairo Varela, que le ha dado la vuelta al mundo, que Dios tenga en la gloria, el maestro Jairo Varela, y me decía, cuando estaba escribiendo la canción, ve Javier, ve, esta es la canción, que va a cantar y yo, no, Jairo, me dormí, hombre, a esta hora, como a las tres de la mañana, así sucesivamente, cuando llegamos de un concierto, Juntos caminemos juntos, otra oportunidad, que nos da la vida, saber que tú eres mi obra, consentida, el hijo que pidiera, cuando a tu madre, se reconociera, a oí, a oí, que canción tan rica, que tema, que canción suelta, esas son canciones, esas son canciones, digamos, pues ya, con todo, que siempre el maestro le gustaba, como, cuando me conoció, que yo tenía de pronto, esa facilidad, de cantar en voces gruesas, como entregas, no me negues, o como mi hijo y yo, ¿lo entendés? Entonces, se aprovechaban todos esos bajos, y antes la había grabado, bueno, esto es una historia bonita, que te estoy contando, porque antes, yo no tenía mucha experiencia, y el maestro conocía de mucho, cuando él llevaba un cantante al grupo, era porque él ya lo había estudiado, y podía, pues, sacarle mucho partido, y dando gracias a Dios, pudimos hacer todas estas cosas, de canciones con voces graves, canciones con voz brillosa, y así sucesivamente, y esta fue una de las canciones, que le ha dado vuelta al mundo, escrita por el maestro Jairo Varela. Bueno, bueno, hay una anécdota, porque cuando ya quedas, como cantante del grupo Nietzsche, se van de gira, pero no tenía visa, para salir del país, contanos, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo hiciste para resolver eso? No, pues, imagínate que yo no le había visa, imagínate que en esa época, Marcelo, me conocí, me preguntaron, me preguntó el maestro, ve, Javier, vos tenés visa, no, yo no tengo visa, ¿qué papeles tenés? Pues yo estaba muy chamo, no tenía ni la tarjeta de identidad, pues bien desorganizado, uno bien chamo, bien loco, loba, ahí la, y no tenés visa, bueno, tenés la tarjeta de identidad, porque ellos iban a sacar la visa de Bogotá, ¿no? Porque ellos iban de gira para Estados Unidos, esa fue la época que el grupo Nietzsche tuvo pues un problemita ahí, que cogieron los Nietzsche para un lado, y que fue el maestro Jairo con albóndiga, Pelús, Álvaro Cabarca, y Tito Gómez, ahí en esa cochada entre yo, entonces, no, el hecho es que yo no tenía, para no hablarla muy larga, no tenía pues los papeles, nada, ni cómo ir a sacar el hecho de Jairo, conseguir la célula por ahí, no, no la hice, no la hice, no, mejor dicho, no pude salir de, no pude salir del país, porque, porque no tenía papel, ay Dios mío santo, George, entonces, no, no pude salir, y no pude irme en ese viaje, ahí fue donde grabaron Tapando el Hueco, no pude grabar, cuando en esa época grabaron Nuestro Sueño, como por ahí, de simular, que eso fue un, bueno, un boom, en el mundo entero, ya cuando ellos regresaran a las dos meses, yo estaba en Ramón Antigua, cantando una vez ahí, como si todo en la vida le faltara, con sencilla un melón a la vista al cielo, ¿te acuerdas? Eso se grabó en Ramón Antigua, eso fue un disco que hizo Beto Díaz, con Leonardo Álvarez, que era el dueño de Ramón Antigua, Beto Díaz el pianista, Beto Díaz tremendo músico, un maestro del piano, el saludo para Beto, un maestro del piano, y se hicieron esas dos canciones, hicieron las canciones que tocaban a época, estaba Gaby, que tocaba la flauta, cantó, cantan ahí, viene la negra, se liga, y la masturiambera, esta noche, y amanece, ay bendito, por Dios, el hecho de que, maestro, dímelo, maestro, tengo una dinámica, una dinámica, complete la canción, yo le doy un pedacito, de la canción, y usted la sigue, y después así, sucesivamente, porque tengo tres cancioncitas, ¿listo? A ver, la primera, para que usted la siga, mi vida estuvo llena, de pequeñas cosas, pequeños detalles, que al final, solo fueron para ti, ay, que lindo, la siguiente, la siguiente, maestro, la siguiente, no me niegues la vida, yo quiero ser feliz, dame la esperanza, yo quiero sonreír, si te encuentras, no me voy a, no te burles, no me engañes, sabroso, siguiente, la última, la última, la última, esta es más rumberita, adiós canoa, me voy pa' meter, rayando la flora, me voy pa' meter, ay pa' meter, ay pa' meter, Javi, qué lindo, bravísimo, bueno Javier, Javier, atención, estabas en el mejor momento de Nietzsche, estabas ya, haciendo tu historia, grabando en estudio, sosteniendo en vivo, inclusive canciones, que no habían sido grabadas por vos, pero que el maestro decía, esta cantá la voz, que te queda bien, cómo nace la idea, de irse de Nietzsche, y fundar Son de Cali, yo quiero que nos cuentes, secreticos, que hablaban con Willy, cómo lo decidieron, y cómo reaccionó el maestro, de en ese momento, entre comillas, perder, a dos de sus cantantes, más significativo, más representativo del grupo, bueno, pues mira, que yo creo que, como decimos nosotros, los hijos nacen, crecen, y se van, no de casa, no como todos, yo, primero que a todos, le doy gracias al maestro Jairo Varela, por darme esa oportunidad, de ser parte en el grupo Nietzsche, y darme esa confianza, cierto, porque para mí, es lo más grande que hago Colombia, y en el mundo entero, de la salsa, de manera que yo, mira que, que esto fue como, no sé, como, como algo, algo bien bonito para mí, yo pensar de que, de que llegara el momento, que siempre lo teníamos en mente, bueno, algún día yo tengo que hacer mi grupo, algún día yo tengo que tener mi empresa, y ya eran 20 años, que estaba, que, 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 que hacía parte, de, del grupo Nietzsche, yo dije, no, pues yo creo que este ya, el negrito de joven, de que, de que aliste su motete, y bueno, nos vemos, maestros, en una gira, porque es que en esa época, nosotros, teníamos gira de dos, tres meses, tuvimos una gira de seis meses, pero, siempre se ha cansado, uno, usted sabe que el galillo, siempre pone, ya tú sabes, se va cansando, y no, Willy también ya había hecho parte del grupo y se ha grabado buenas canciones y dijo, Willy, no, yo me retiro del grupo y yo también, y dije, no, yo también me retiro el hecho es que tuvimos una conversación ahí con Willy Don Roberto Riaigo, que era nuestro socio también, que hizo parte, son de Cali, en Miami, un cubano americano, y así fue yo le di al maestro, maestro, yo creo que yo trabajo hasta tal vez y a Jairo no me creía, me decía, vos estás loco vos estás loco, ¿a dónde vas a ir? y yo, hombre, yo me voy, yo me voy ahí ya así fue, el hecho es que llegó el día, para no hablar tan larga alistamos el motete, maestro, gracias por todo, que Dios me lo bendiga bueno, siempre la cuestión fue dura para el maestro, también fue dura para mí, porque pues toda mi vida prácticamente toda mi juventud estuve con el maestro Jairo Varela, imagínate entonces fue duro, yo lo primero doy vueltas para salirme, me llegaron el contrato por mi hermano, porque había que firmar un contrato en Univision, Univision Miami, era nosotros íbamos a firmar con Univision ustedes no, me llegaron el contrato y yo, no, ¿a dónde quería firmar? yo estaba asustado, no sabía qué hacer la verdad es que no sabía, de salir corriendo y quedarme ahí un amigo me convenció ven Javier, tenés que firmar ese contrato, te van a firmar con Univision, hombre, dale así fue, para no verla muy larga le he hecho que cogí el papel y firme la baila bueno, y así empezamos a grabar el primer disco, donde la primer canción que canté con Son de Cali y grabamos y fue la canción que pues arrancaron en Estados Unidos ganadora de premio Lo Nuestro está tan buena que cuando la veo olvido todo me olvido de todo me olvido de todo y está ay, perdido ay, qué rica canción ay, amado George me quedó gustando ese tema del top 13 de completa la canción, maestro y voy a hacer así el salto para concluir el tema de Son de Cali y hablar de su faceta como solista entonces complete la canción, maestro ¿qué nos pasó? ah, no no sé cómo ocurrió nos dormimos y luego al despertar no hubo amor beso de Miguel y ah con beso de Hiel ay, ay, bendito ay, bendito nene siguiente como solista como solista, maestro dame tú el valor que tengo miedo vámonos un poquito dame tú el valor que tengo miedo ayúdame a vencer esto que siento dame un trozo de esperanza y amanezca entre mi almohada dame la llave dame la llave que cierra el temor pa' guardarle mi alma ay, bendito ay, bendito última 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 maestro dímelo dímelo ¿a dónde fue el amor que nos brindamos? ¿dónde fue la magia que hubo aquí? ¿dónde fueron a parar los besos que nos dimos? bendito ay, bendito bravísimo para Javier más qué voz qué carisma qué energía ay, bendito escucha esto escucha esto que hacíamos en la finca a ver ay, mi tío ay, mi tío ay, mi tío a la media noche temblando de frío ay, bendito bendito Javier Javier, gracias gracias por tu historia musical gracias por gracias Marcelo por esa cantidad esta es tu casa Javier, bienvenido siempre gracias a usted que Dios me lo bendiga a toda la familia de bravísimo lo mejor para usted Marcelo George a hoy que Dios me lo bendiga ay, hoy y mi tío